¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Alejandro Pineda. Gracias por acompañarnos en la programación de Televisión Educativa. Es momento de conocer las noticias más importantes hasta el momento. El fiscal francés Bryce Robin, responsable de la investigación del accidente del avión de German Wings en los Alpes, reveló que la aeronave pudo haber sido estrellada intencionalmente por el copiloto identificado como Andreas Lubitz, de 28 años. Gracias. 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 Gracias.